A continuación, Bob Esponja en Nickelodeon. De lunes a viernes, 8 de la noche Colombia a 10 de la noche Argentina. Prepárate para una descarga de energía. Porque Monster High está de vuelta con monstruosos y nuevos episodios. Así que si te gusta dormir como un vampiro, comer como un monstruo y entrenar como una bestia, entonces estás listo para los nuevos episodios de Monster High. Próxima semana, 6 de la tarde Colombia, 8 de la noche Argentina. Llegan estrenos en abril, lo nuevo está en abril, les hemos. En abril, un montón de estrenos explotan en continuación. Tenemos lo más nuevo de lo nuevo, tan solo que huele a nuevo. Tu serie repetida llena de sorpresas y no pides la mirada de la pantalla porque se las puede. Y al estrenos en abril, lo nuevo está en abril y sin modos. Prepárate. Ya, ya, ya. Porque tu rapero favorito llega con nuevos episodios. Yes. Tan nuevos que queman. Tendremos momentos llenos de amor. Yeah. Y otros llenos de diversión. Oh. 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 Así que no te pierdas los nuevos episodios de Tyler Perry's, John Dillon. De lunes a viernes, 7 de la noche Colombia, 9 de la noche Argentina. Necesito su ayuda. ¿Qué sucede, chico? Patricia se tragó mi osito de peluche y no puedo dormir sin él. Seguro que lo hizo Bob Esponja. No encuentro nada. Siguió hurgando, don cangrejo. Mi peluche debe estar aquí en algún lugar. No es culpa de Patricio que sea devorador crónico de sueño. Pero sin mi peluche no podré dormir, ni comer, ni ducharme, ni... Oh. Creo que estuvo bajo mi manta todo el tiempo. Si lo que quieren es una leyenda, mejor que los entrene Carlos X. Uno, dos, tres. La formación va a resistir. ¿Para qué la crema batida? ¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos!